Ahora le voy a la siguiente lista, tenemos todos los documentos perfectamente puestos así que no estén nada educados, comparamos aquí que todos los breaks están dentro pues si no importa, no se ría tenemos las baterías 25 con ciego cargando, estantes que están por debajo las ponemos en auto y en external power lo ponemos directamente de aquí, comparamos que nos vamos a ir a las emergency exit light las ponemos en on, en este momento ponemos el init y el call, cogemos el telefonillo, llamamos a no encuentro la pastilla de las incomodantes, aquí a calls, le hicimos tripulación 1 y 2 está todo perfecto, me copian, me reciben de puta madre lo mismo hacemos con el evacuations, la pi, pi, pi el uno me confirma que me oye y el segundo también lo apagamos, apagamos el init y apagamos el call para que no se gasten todas las baterías una vez que estemos aquí, nos vamos al APU, le damos al test, se ve que se enciende y esto se me voy a decir que lo armamos una vez que esté todo puesto, nos vamos al APU master, nos encendemos, APU start, nos encendemos comprobamos las luces del 1, del 2 y del ECAN una vez presionamos el engine, nos aparece todos los parámetros de motor, que hay todos en verde lo mismo con el hidráulico, nos vamos a fight control, comprobamos que las speed brakes y los flowers estén en set una vez en set, vamos al recall, el recall son todas las demás procedentes que hemos visto anteriormente encendemos el RPP 1, el 2 y el 3, una vez aquí nos vamos al test, vemos que todas las luces estén iluminadas cuando estén iluminadas lo ponemos en DIN, encendemos el project por si hace frío APU en ON, CROSSBLIT en AUTO, todo esto que esté en blanco marcando las 12, de aquí no hacemos nada FULL, 1 y 2 del izquierdo, 1 y 2 del central y 1 y 2 del derecho la ponemos y confirmamos que en el ECAN se van encendiendo y tanto en verde una vez aquí pasamos a los GPS, los ADIR, ponemos el NAB 1, 2 y 3 acto seguido nos vamos a la pantalla del MCDU PROGRESS y hay una opción que pone ALIGN y LO lo ponemos para que se alineen una vez aquí nos vamos directamente a las luces, encendemos la BICON y la NAB de la NAB pasamos al PARKING RAID, lo quitamos, si estamos puestos o no lo quitamos, pisamos frenos y esto se tiene que elevar a 2600 PSI lo quitamos, vuelve a 1000 y dejamos el PARKING BREAK ¿me parece bien comandante? correcto lo sé siguiente lista, si quieres voy despacio o más rápido me dice ¿vale? proceda, proceda yo voy a proceder ¿vale? una vez que estemos ya todos sentaditos y bien perfectos yo con su permiso me voy a sentar porque estoy un poco cansado proceda, proceda por favor muchas gracias comprobamos este es un scan muy fácil y obvio ¿vale? que es el de apagado de luces ponemos por aquí los COLS apagados, OXIN apagados, RC antes de hacer el scan antes de hacer el scan se me ha olvidado, muchas gracias por avisarme que se me ha olvidado pero es un dato muy fuerte porque en la que había van siempre dos personas y es CRM apagamos la luz de PICON y no apagamos la luz de NAB ¿vale? porque si no se gastan las baterías ¿y antes de apagar las luces? o sea después de apagar las luces, perdón me ha pillado como de donde me ha pillado como de donde me ha pillado como de donde emergency equipment todo apagado el FLY RECORDER lo ponemos en el GND pulsamos este test y empezamos a escuchar cosas lo apagamos luego GND por si me igual no existe en apagado EMERGY ELECT POWER todo apagado la evacuación está apagado excepto el CAPS que tiene que estar en la pantalla de arriba FLY CONTROL apagado y los AIS todos apagados de aquí nos vamos directamente a SIT BELL ON SMOKING AUTO todo está apagado apagado todo está apagado excepto el LANDING ELEVITON AUTO que es importantísimo ANTI-AIS apagado y todo esto apagado apretamos el test del FLY RECORDER suena PIN 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 quitamos el sonido nos aparece aquí el fallo lo mismo con el 2 se entiende PIN 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 apagamos el sonido y nos aparece en el motor número 2 una vez aquí nos vamos al ENGINE MANUAL START apagado ventilación apagado cargo SMOK en el simulador verdadero no aparece pero había que pulsarlo la ventilación del cargo apagado FLY CONTROL apagado audio switching en NORM y una vez en NORM ya empezamos usted por esta parte y yo por esta parte vale en mi parte sería comprobar los flaps que el ATC este en auto entendemos los equipos de comunicación para escuchar el ATIS y todo y en el MCDU cargo ¿estás seguro que viene eso? no no viene primero esta parte si de acuerdo si pero es que a mi me gusta ir por delante de las cosas no procedo procedo ¿no? mi escalón sería el siguiente oxígeno 100% y que esté comprobado donamos al loudspeaker te equivocas oxígeno compruebas pero como lo compruebas esto siempre se me olvida ponemos el IN y el CALL y cuando suelte el oxígeno eso es que está saliendo oxígeno si que lo repito ¿vale? una vez eso quitamos el IN y el CALL ¿vale? ahora si el scan flow de aquí volvemos por esta parte loudspeaker normal primero el PFD y luego el ND pulsamos este botoncito y nos dicen todas las ramas los de 3 segundos si lo pasamos mal de 3 segundos nos llaman todas ¿vale? de aquí pasamos al play director hay que chequearlo el BOR y la ADF también se comprueban junto con la rosa del BOR y las millas de distancia y el constraint una vez estemos en el constraint el comandante usted tiene que pasar al suyo ¿qué sería? yo preferiría mirar mis mascaras con las tuyas diríamos al loudspeaker en middle PFD en on ND en on compraremos el flight director ADF en BOR ADF BOR Technological Minds constraints y bajaríamos a mis instrumentos standby que tenemos altímetro variómetro horizonte y BOR de ahí bajaríamos a este paso ¿vale? que yo indicaría mi gravity gear extension lo comprobaría compararía el speed break que estuviera armado ¿vale? o que estuviera en su posición inicial iríamos al weather radar que lo pondríamos en off RMP que estuviera encendido con su frecuencia correspondiente y MCDU con su plan de vuelo y etc. cargado y comprobado contigo y yo en mi caso comprobaría los flags que estén en sed el ATC que esté en auto copiaría el lattice y todas las frecuencias posibles para obtener información meteorológica y cargaría aquí toda mi salida instrumental confirmando con la aguja de carga que tú me dices y autosito que yo te digo para que estén los dos igual de acuerdo pero antes de tu confirmación se te ha olvidado este exceso es que voy así ah vale es que no me ha dejado terminar procede por favor vale checamos el reloj gear down para abajo el anti sky on landing gear que se vean las luces de acuerdo después de eso procedemos a después de eso procedemos usted en este caso me tiene que decir el briefing de acuerdo después de esto despegaremos de acuerdo después de esto tú vuelas el avión yo comunico vale en caso de fallo de motor antes de V1 yo diría stop stop retrair los gases a idle yo te diría si decrementa la velocidad a idle y y montaría la reversa yo te diría si el avión está decelerando vale en caso de que no decelere no montamos los dos en los frenos y pisamos en caso de fallo de motor o fuego de motor después de V1 eh seguiríamos la rotación vale ascenderíamos a 400 pies positive ray gear up vale gear up subiremos el guía seguiremos el ascenso hasta los 400 pies que en caso de que sea fuego o daño severo realizaríamos seguido las second actions en caso de que no fuera daño severo seguiríamos eh el ascenso hasta la altitud de seguridad que serían 1500 pies nivelaríamos en escaso limpiaríamos todo el avión subiendo flaps yo te pediría que me limpiesen los flaps vale limpiaríamos los flaps seguiríamos hasta green dot y en green dot pondríamos MCT en el motor bueno y seguiremos el ascenso para realizar posteriormente el ascenso a la MSA y hacer la e-can action correspondiente en caso de realizar la e-can action tú vuelas eh comunicas y navegas y yo hago la e-can action en caso de que no fuera daño severo y si ne-can actions eh tú vuelas y yo comunico ok corta car Pulling iration Listen Gracias.